Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Bienvenidos al canal de Let's Go Framer. Llega Greninja a Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura desde el 27 de enero al 29 de enero y la segunda ronda de febrero 10 a febrero 12. Y hay mucha gente que se está preguntando cómo poder obtener a Greninja Shiny. Greninja es bien probable como las Tera Incursiones anteriores, los Tera Eventos, tanto de Charizard como de Cinderace, va a tener Shiny Locked. O sea, no se va a poder conseguir Shiny por medio de la incursión. Pero de qué manera vamos a poder obtener ese Froakie y Greninja Shiny, ¿verdad? Sería con el método de la crianza. Ese es el único método en que vamos a poder utilizar para poder conseguir a nuestro Froakie o eventualmente Greninja Shiny en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. ¿Y cuál es el método más efectivo para utilizar, verdad? Hacer con la crianza sería el método Masuda. Y eso es lo que voy a enseñarles en este video rápidamente porque hay mucha gente que sabe cómo hacer el método Masuda, pero siempre hay una que otra persona que llega nueva, tiene dudas y ese es el propósito de este video para que puedan conseguirse Greninja Shiny. El método Masuda consiste en, ¿verdad? Tener solamente dos Pokémon en tu equipo. En este caso específicamente vamos a dejar a Greninja. Tenemos que conseguir el Greninja de la Tera Incursión junto a un Dito Extranjero. ¿Qué quiere decir Dito Extranjero? Quiere decir que es de otro idioma. De idioma inglés, idioma francés, japonés, italiano, chino, cualquier otro idioma que no sea, ¿verdad? El idioma principal de tu juego. Eso es lo que va a hacer que estés utilizando el método Masuda. ¿Qué es lo que hay que hacer una vez tengamos al Greninja en nuestro equipo junto con un Dito Extranjero? Hacer un picnic para comenzar la crianza. Simplemente con esos dos Pokémon en tu equipo vas a hacer el picnic y eso va a comenzar el método de la crianza. Y al tener el Dito Extranjero, ¿verdad? Estás haciendo el método Masuda. Bien, bien recomendable al momento de hacer el método del picnic para la crianza. Hacer un bocadillo de poder huevo nivel 2 o nivel 3. ¿Para qué sirve el poder huevo nivel 2 o nivel 3? Esto va a hacer que los dos Pokémon comiencen a generar los huevos de la crianza mucho más rápido que si no hacen ningún bocadillo. Bien importante, gente. El poder bocadillo huevo nivel 2 o nivel 3 o hacer un poder variocolor nivel 3 para la crianza de los huevitos no afecta ni te ayuda a aumentar la probabilidad de que te salga un Pokémon Shiny. El poder huevo nivel 3 si se combina con un variocolor 3 es lo único que ayuda es para generar los huevos más rápido que es el poder huevo nivel 3. Pero el poder variocolor como tal de un bocadillo no afecta a que te salga un Pokémon Shiny más rápido. Una vez hagamos ya el bocadillo, ya sea nivel 2 si no tienen especias o si tienen especias para poder gastar en esto, hacer un nivel 3 es simplemente recoger los huevitos de la canasta durante 30 minutos, que es lo que duró el bocadillo. Una vez hayamos recogido los huevitos durante 30 minutos, lo que prosigue es eclosionarlos poniendo un Pokémon que tenga la habilidad de cuerpo llama en el equipo. Con un Pokémon que tenga cuerpo llama, eso lo que va a hacer es que los huevos eclosionen más rápido y de esta manera podamos ver las eclosiones mucho más seguidas y no tengamos que esperar tanto tiempo al momento de hacer este método. Es bien importante que recuerden que el método Masuda se puede hacer con amuleto iris y sin amuleto iris. Para aquellas personas que no tienen el amuleto iris, el método Masuda tiene una probabilidad de 1 en 683 y las personas que tengan el amuleto iris con el método Masuda la probabilidad es de 1 en 512. Así que esta sería la manera más efectiva o la manera más adecuada para buscar el Froakie Shiny y eventualmente evolucionarlo hasta tener a Greminja Shiny. Espero que los datos y la información hayan sido de su agrado, les hayan ayudado y que consigan a esos Shinies que están buscando bien rápido. Cuídense mucho y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!